Y el barrio de Mevir está precioso, ese y los anteriores, y también estuvimos en la cooperativa, son muy lindas viviendas, están muy bien ubicadas, tienen una preciosa vista los cerros, están muy bien. Y bueno, entramos en unas viviendas, especialmente en una de las que entramos una jefa de hogar con 6 hijos, entonces tiene una vivienda amplia con 4 dormitorios y realmente están muy conformes y cuando uno ve que los espacios son grandes, que los niños están cómodos y los adolescentes, es algo importante. Ministra, una recorrida más que importante por el departamento de Mandonado. Y sí, porque vamos a ver acá, ahora hacer el sorteo para los tocones, el saldo de las viviendas, sí, de Cañada-Parisio, después vamos para los tocones, vamos a recorrer también algunas de las cooperativas y vamos a ver también, hay autoconstrucción, hay una serie de... una lista larga de cosas.